¿Cuál ha sido tu por algo pasan las cosas que te haya puesto en un punto donde hubo un antes y un después? Yo diría, por algo pasan las cosas es cuando comencé a darme cuenta que muchas de las cosas que me tocaban hacer, como trabajar en un estudio de abogado, me parecía aburridísimo. Yo tenía que vender servicios notariales. ¿Ya? ¿Ya? Entonces era como, como no había internet en la época en la que yo era un joven. Estamos hablando de 1893 más o menos. Caso. O 1900. 1901 o 1902 era. Más o menos. Más o menos. La Fundación de Alianza Lima. Obvio. Pero no necesito tú. Claro. Vendía figuritas de un álbum que se hizo muy famoso en Monterrey que se llamaba Looney Tunes. ¡Claro! Y el álbum de Looney Tunes vendían figuritas. Entonces tú comprabas las figuritas o canjeabas con los tickets en la puerta de Monterrey. Yo vivía en la avenida Reynales en la 22 y atrás estaba Monterrey y estaban todos. Que después fue Santa Isabel. Y son marcas que ya no existen así que googleen nomás. No, si googlea, googlea. A los que se tiran. En verdad yo tengo anotado las agendas de Facundo. Sobre todo de Facundo, ¿no? Este, tengo la agenda donde dice... Por favor, hablas con su hijo, ¿no? No sé cómo está redactado, pero se está bajando el pantalón. ¿A quién habrá aprendido? ¿A quién habrá aprendido? Lo importante no es por qué pasan las cosas. Sino para qué pasan las cosas. Uchibosa. Yanotti. Por algo pasan las cosas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! El día en que tú, como dice mi querido marido Del, que tú decides abrir este contenido a la hora que te dé la... Estamos en nuestro tercer episodio con invitados. Muy contentos porque ha funcionado. Les ha encantado. Y quieren seguir teniendo más gente acá de hablar de muchas cosas. Y que cada uno, como les dije en el episodio anterior, cada uno tiene su por algo pasan las cosas. Él es un irreverente, es un locazo, es un actorazo. Más de 20 años haciendo cine, teatro, televisión. ¿Cierto? ¿Cine? ¿Sí? ¿Cine has hecho? También. También, 50. 50, 50. No 50 películas, pero varias. Pero hemos hecho varias. Conductor de televisión. Bueno, ya lo han escuchado. Es un gran amigo nuestro. Y es Potocalato. Aquí está con nosotros Oscar López Arias. ¡Otien! ¡Qué lindo, papi, que estés acá! El famoso Potocalato. Bienvenido, Potocalato. Así es, mis queridísimos. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Qué lindo verlos. Además, qué lindo verlos en vivito y en directo. ¿Sí, no? Sí, porque otra cosa es fumar en mi jato y ver el programa. No, por favor. Y otra cosa es... ¿Qué? No, no. Y otra cosa es venir y ver los fumados a ustedes. Ahora entiendo todo. Ahora. Yo miro el programa y digo, de hecho, si eso se ha metido algo, yo creo. Llego y digo, ah, sí. Ah, sí. La Tania que nos pone acá que mezcla la razón. Por favor, editan esa parte, editan esa parte. No, este, te das cuenta que tomamos mucha cerveza. No, está muy bien. Antes de ti, hemos tenido un par de invitados. Entonces, ya estamos sazonados. Oye, por mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo vienen las cosas? ¿Sabes qué? Nosotros hemos abierto este espacio para poder conversar, obviamente, con la gente. Porque en la vida todos hemos tenido un por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Para algo ibas a un lugar o por algo ibas a un lugar y de pronto sucede algo en el camino que te cambia la ruta. Totalmente. A veces para mal, a veces para bien. Varios, ¿no? En la vida. O sea, varios por algo pasan las cosas. Sí. Pero yo creo que todo siempre es para bien. Totalmente. Sí, totalmente. Incluso esas cosas que no nos gustan porque terminan siendo una lección, porque terminas aprendiendo, porque terminas dándote cuenta de eso que no te das cuenta naturalmente hasta que, pa, o de golpe, o de tropezón, o de resbalón, pero siempre es para bien. De hecho, que esos tropezones incluso más son para bien, ¿no? Porque esos son los que te dejan las mejores enseñanzas. Sí, sí. Y como dice Tony Stark, yo no pierdo, yo aprendo. Épale. ¿Cuál ha sido tu por algo pasan las cosas que te haya puesto en un punto donde hubo un antes y un después? Creo que, por ejemplo, la vez pasé estuve en una conversación hablándose sobre cómo es que desarrolla uno la carrera. Ok. Entonces, yo diría, por algo pasan las cosas es cuando comencé a darme cuenta que muchas de las cosas que me tocaban hacer, como trabajar en un estudio de abogado, me parecía aburridísimo. Y me empecé a volver loco y dije, esto no quiero, o sea, necesito la plata, pero necesito también un poquito de comodidad, felicidad, quiero ir contento a trabajar, no quiero ir como, puta madre, todo por el sueldo. O sea, no es así, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí eso es un por algo. Sin duda. O sea, que aparece alguien que te dice, oye, necesito chamba para algo, necesito a alguien en el teatro, necesito a alguien en el canal, entonces de pronto dices, bueno, por algo pasa una cosa, por algo pasa esa persona. Y cuando estabas en esa oficina y pensabas en esas vainas de, puta, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Pero necesito chambear. ¿Qué fue lo que pasó que te hizo decir, ya, hablamos loco, mañana ya no vengo? Se acabó. Porque me daba vergüenza lo que hacía. No jodas. Sí, claro, me daba vergüenza, me daba, o sea, era algo como, yo tenía que vender servicios notariales. Ya. Ok. Ya, entonces era como, como no había internet en la época en la que yo era un joven, este. Estamos hablando de 1893, más o menos. Casi. Claro, o 1900. Ahorita que lo estoy pensando. 22 era, más o menos. Más o menos, la Fundación de Alianza Lima. Claro, claro. Obvio, obvio, claro. No necesito uno. Claro. Entonces, claro, era algo así como, como, como ir a ofrecer servicios que ahora los puedes ver, pues, en el teléfono, ¿no? Claro, claro. Pero en esa época era tocar la puerta, ¿no? Entrar, buena señorita Uchi, ¿qué tal, señor? Puta, eras testigo como un testigo. Casi como un testigo. Casi como un testigo. Dios, qué pesado. Si me regalas cinco minutitos, tengo, puta, tengo algo que podría interesar. Así, ¿de qué se trata? Bueno, lo que pasa es que estoy ofreciendo servicios notariales. Seguramente usted tendrá algún trámite que hacer en su casa. Si tiene algún viaje, si tiene que inscribir su departamento, si tiene que regularizar algún trámite con sus carros, con sus estudios o cualquier servicio que tenga que ver con abogados. Ese es el texto que decías. Más o menos, ¿no? Te marcó. Así que si está interesado, interesada en esto, yo le puedo ofrecer, y sacamos una carta como si fuera chifa. ¡No! Firma notarial para viajar al extranjero, transferencia vehicular, moto, camión. Y le explicaba qué era lo que tenía que hacer. Y de pronto, ¡ay, justo mi tía está comprando un carro! ¿Cómo puedo hacer? Mira, transferencia de carro cuesta tanto. El gravamen cuesta tanto. ¡Qué locura! Entonces, eso se hacía de puerta en puerta. Y ganaba una mierda. ¡Un cincuenta! ¡Claro! ¿En esa época cuánto era el sueldo mínimo? No. 150 intis. Seguro, ¿no? O sea, te juro que no tengo idea de cuánto podría haber sido el sueldo mínimo, pero yo tenía el mínimo del mínimo. El mínimo, claro, claro. Comisión. Comisión. ¿Y qué? Misión. ¿Qué es lo que te daba vergüenza? ¿Los servicios que estabas ofreciendo porque eran huevones? No. ¿Como que te sentías que estafabas? ¿O te daba vergüenza el hecho de tocar la puerta? Porque a mí también me daría roche, vergüenza, tocar la puerta y hablarle de algo. O sea, que... Creo que me daba vergüenza invadir a la gente con algo que no estaba yo disfrutando. Claro, ok. Si yo vendiese... Si tú ahorita me dices, oye, Oscar, mira, no hay chamba, estamos en crisis, vamos a colapsar, ¿qué hacemos? Escúchame, yo vendo condones, mascarillas, bufandas. Lo que quieras. He vendido porque hemos vendido de todo cuando se tenía que vender de todo, sobre todo en pandemia. Ahorita tú me dices eso y yo te toco la puerta y te cuento chistes, te ofrezco eso. Y enseñas el potocalato. Y te enseño el orden y te enseño el premio también si quieres. También si quieres, sí. Y te preparo el lonche. También, sí. Pero me compras. Mientras me haces masajes. Pero me compras, yo sí voy a comprar. Pero en esa época era muy joven, era inexperto, me daba roche y no la pasaba bien. Entonces creo que eso era el... Eso me enseñó a tomar mejores decisiones. O sea, ¿por qué pasó eso? Porque aprendí a partir de ese momento a no aceptar huevadas que sabía que no me iban a satisfacer. Claro, y al no satisfacerte no le ponías ganas, no salías con ganas a trabajar. O sea, salías desesperado. Claro, claro. Y con esa emoción pues es como agotador, ¿no? Pero eso también como... Y eso yo creo que es un denominador de mucha gente, ¿no? Que lamentablemente están en trabajos que no aguantan, que no toleran. Hay veces que hay que hacer las cosas claras. Porque tienen que llevar un dinero a su casa. Pero como también, como yo siempre digo, como también hay gente que aprovecha ese sin sabor, ese mal rato para darle la vuelta a la situación y para que eso sea como un... Un motivador. Un propulsor a que salgas de tu zona de confort porque finalmente puede ser una zona de confort y te arriesgues a algo, ¿no? Seguramente, seguro. O sea, lo paja, como te decía, por algo pasan las cosas y por algo me tocó esa chamba, por algo la estuve pasando tan mal y por algo aprendí a recursear. De ahí pasé a otro cacholito, otra cosita por acá, por allá, etc. Y cada vez iba... ¿Tú no vendiste ilustradoras looks? No. No, no, no. ¿Sabes lo que vendía? Vendía figuritas de un álbum que se hizo muy famoso en Monterrey que se llamaba Looney Tunes. ¡Claro! Y el álbum de Looney Tunes vendían figuritas. Entonces, tú comprabas las figuritas o canjeabas con los tickets en la puerta de Monterrey. Yo vivía en la Avenida Reynales en la 22 y atrás estaba Monterrey y estaban todos, que después fue Santa Isabel. ¡Santa Isabel! Son marcas que ya no existen, así que googleen nomás. No, si googlea, googlea. A los que que chidas. Santa Isabel era el del osito, ¿no? El del osito. Rojo con blanco. Claro. Monterrey era como de las bolitas rojas. Y todos era como una versión Santa Isabel, pero más misia. Y Escala Gigante era como un saga, un replay, pues, ¿no? Exacto. Algo así. Exacto. Entonces, en esa época, Monterrey saca este álbum. Yo tenía 10, 11 años. Eso fue antes de las notarías. Entonces, creo que cuando empecé a ser recursero, vendía bicicletas en la avenida, repartía volantes, un poco de todo. Pero este negocio pintó tan bien porque tú ibas a hacer compras y con el ticket canjear figuritas ibas llenando tu álbum. Tenía alta demanda. Alta demanda. Tan alta la demanda que los cambistas de esa cuadra dobleteaban. O sea, tenían sus dólares acá y tenían sus figuritas acá. Tenían las figuritas. Porque vender figuritas... Negociazo. Era negocio. Claro. Había más rotación de figuritas que de dólares. Qué lindo. Como en mi casa no había tampoco como para ir a Monterrey acá a rato, porque para eso teníamos el mercado Lobatón. Yo me paraba en la puerta así con cara de perrito, adóptame. En la puerta de... Señora, ¿me regalas tu ticket? Me terminaban mi ticket. Señora, ¿me regalas tu ticket? Entonces me regalaban el ticket. Yo le explicaba, es que con el ticket puedo canjear mis figuritas para llenar mi álbum. Así con carga del chavo en Acapulco. Y me daban sus tickets. Algunas tías van, quédate con el ticket. Y canjeaba mi... Y así fue como que fui llenando mi álbum con tickets regalados. Y los que me sobraban se volvían intercambios de figuritas. 10 céntimos la figurita nueva. 20 céntimos o 30 céntimos las figuritas más difíciles. El programa, esas vainas. Claro, las más difíciles. No había en esa época de lograma. No, no, lograma no había idea, no. Había las difíciles. ¿Era el sticker? Por ejemplo, la figurita 2.50 o 2.63. Esa era la más yuca que encontraron. Había menos rotación. Entonces esa valía no 10, sino valía 30, valía 50. Claro, claro. La figurita. Cuando ya pude llenar mi primer álbum usando la tienda de Monterrey y Lindsay, dije, tengo que cambiar de point. Agarraba mi bicicleta y dije, me fui al Monterrey que estaba en Dazo, que ahora es Sasa Sea. Ya, ok, ok. Ya, Sasa, está bueno, está bueno. Entonces ese era Monterrey. Me paraba y la misma técnica. Señora me regala su ticket, señora me regala su ticket. O cara del cachorrito de Goyao. O cara del cachorrito abandonado. Y así fui buscando point. Me iba hasta Chacaría, en la puerta de Monterrey de Chacaría. ¿En bici? Claro. ¿Cuántos años tenías? 12 años, ¿no? O sea, en el medio de Chacaría. No, pero era otra época. Era otra época. No, sí, claro. Y ese era mi negocio. Entonces comenzó a ser tan buen negocio. Y en tres, cuatro álbumes metí mi buzón, el cupón al buzón. Cuando ya tenía mis álbumes llenos y el buzón depositado, vendía las figuritas, las despegaba nuevamente y las volvía a vender. Era una logística. Había que exprimir el limón, pero como sea. Era como sea. Y creo que lo primero que hice, por ejemplo, lo recuerdo con mucho gusto y con claridad, es que el gasto más fuerte que tuve con ese negocito a los 11 años fue comprar el gas en mi jato, por ejemplo. Se acabó el gas. Oye, no hay gas. Hay que esperar, hay que esperar. Yo puedo, yo tengo. Claro, claro. ¿Cuánto cuesta el balón? Ahorita yo acabo de comprar uno y creo que está como 50 soles. Sí, sí, sí. Y quédate con el vuelto. Creo que eso fue una chambita chévere, ¿no? Entonces, ese espíritu de cachuelero me llevaba una, otra, otra, otra cosa. Pero, por ejemplo, acá sí hay una analogía chévere. Entre vender figuritas, que yo estaba soñando ganarme alguno de los premios y yo soñaba con la cuatrimoto que regalaban. Eso te motivaba. Ese era el motivante. Pues voy a llenar mi álbum. Además, estoy ganando plata y podría ganarme la cuatrimoto. ¿Me entiendes? Era bicicleta. Había un Nintendo, creo, y no sé qué. No, pero tú querías la cuatrimoto. La cuatrimoto, enseñar con la cuatrimoto, la cuatrimoto. Yo quiero la cuatrimoto. Pero había un porqué, había una motivación, había otra cosa. Mis otros cachuelos, ah, por ahí algunas cositas. Pero, en cambio, vender servicios notariales. No, pues sí. Estaba el huevo. Paparroqueando. Exacto. Tenía el recurso, tenía el floro, tenía las ganas. Claro. Pero no la pasaba bien. Claro, no te divertía. Entonces, ahí es como, oh, ya, pues, tuve que ir adaptándome a algunas cosas. Claro, Osquiter, yo he escuchado algunas entrevistas. La última la escuché que te entrevistó Carlos Galdós y hablabas de tu niñez, de tu infancia, en la que muchos de nosotros, los artistas, hemos carecido de, tanto de presencias paternas, maternas, qué sé yo, y también carecido de dinero, por lo tanto, de posibilidades, de oportunidades. ¿Qué te hizo a ti hacer ese quiebre de niño a que digas, tengo que salir a chambear? Porque sabemos hoy en día que los niños tienen que estudiar, ser niños, ser felices y que no tengan esa necesidad, porque para eso los padres, pues, trabajamos, nos esforzamos, los criamos bien y todo. Pero también sabemos que esas épocas eran diferentes en las que nuestros padres, generalmente, pensaban de otra manera y veían un potocalato y se iban, ¿no? Y a veces dejaban a los chicos, ¿no? ¿Qué te hizo hacer ese quiebre y decir, yo necesito salir a trabajar, tanto me imagino para ayudar en casa como para ti, para salir adelante? Claro, yo creo que era justamente la carencia, la necesidad y la oportunidad. Pero no todos los niños se dan cuenta de eso y hay algunos que se quedan ahí. Yo creo que tuve suerte porque vivía, ahora ya no, ya ha cambiado la figura de la cuadra donde vivía mi mamá, con mi mamá, en la casa de mi mamá, que es la cuadra 22 de Arenales. Ya. Entre el grifo y la farmacia, que toda la vida fue farmacia, había ahí hasta ahora como, no sé, pues, 40 tiendas y cada tienda era coches, bicicletas, triciclos, cunas, corralitos, andadores y mil cosas. No existían ninguno de los centros comerciales gigantescos que ahora conocemos. Existía el centro comercial de Arenales, existía el centro comercial Camino Real y Chacarilla. Ok. Ya, eso era lo que existía. Donde se hacían las ferias. Y una que otra tienda por ahí y nada más. Entonces, este centro era como el intermedio entre el centro de Lima, donde casi nadie quería ir en esa época, y, no sé, pues, Barranco, San Isidro, Magdalena, Miraflora. Entonces, era una avenida muy poblada y yo trabajaba ahí. Entonces, tener la oportunidad de pararme en una tienda y que el dueño de la tienda veía a un chico de los ocho años y decía, oye, cuídame las bicicletas, pásale el tránsito por la bicicleta, cinco soles. Ya está, llovía. Maña, qué chévere. Entonces, eso solamente de haber estado viviendo en un edificio, salir de la puerta del edificio y ver tres mil bicicletas, y veías una oportunidad. Señor, le cuido la tienda. Señor, le paso el trapito a las bicicletas. Quita el pobo. Claro, tener el negocio en la calle era como empolvarse toda la mercadería siempre. Entonces, mi chamba era pasar el trapito, tener todo en orden y tener esa oportunidad. Claro, ya desde Chivolo ya... Ver la oportunidad. Supiste además también qué cosa era tener dinero. Claro, el sabor de dinero. Viste la posibilidad que tenías de acceder a cosas que mientras que si estabas pateando la pelota contra la pared no ibas a acceder nunca. No, pues. Entonces ya desde Chivolo tenías la necesidad y encontraste la solución. Y ahí había una opción, o sea, era una oportunidad. Entonces, por eso te digo, tuve suerte porque, claro, salir de la puerta de tu jato y ver una oportunidad podría haber sido un mercado, podría haber sido una ferretería, también podría haber sido una oportunidad, un chance para cualquiera. A mí me tocó eso. Entonces entré, entró mi afición por las bicicletas, por los repuestos, por las herramientas. De ahí nace todo lo que eres hoy. De ahí nace todo el tema de los fierros, las motos y las herramientas sobre todo. Y qué chévere que también tuviste la inteligencia, porque obviamente todos los que hemos pasado y hemos vivido en barrio, sabemos que estamos al riesgo de tomar malas decisiones o tomar buenas decisiones. Y qué chévere que pudiste tener la inteligencia. Ah, pero también he tomado un montón de malas decisiones. Ah, las ha acabado bien. No, pero olvídate. Pero, escúchame. Olvídate. Pero malas decisiones que han terminado como aprendizajes. Totalmente. Por eso es que yo empiezo diciendo, todo lo que pasa en nuestra vida, así sea incómodo, feo, horroroso, es para bien. Claro. Porque eso que en su momento para mí fue pisar el fango, eso que en algún momento fue entrar al hoyo y ver las cosas como, a mí qué chucha, no me importa lo que pase con los demás, es como en ese momento aprendizaje, pero no lo notas. Es en ese momento tu momento más gris porque estás distraído, porque eres joven, porque la adrenalina te gana, porque piensas que vamos a ver qué pasa, qué podría pasar. Claro, claro. Y entonces te arriesgas y hay un síndrome que es muy común en psicología, se menciona como el síndrome de invulnerabilidad adolescente. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Conmigo no es. Yo puedo con todo, me vale verga. Entonces eso te da entre los 12, 13, 16 años más o menos, ¿no? Y hacía cojo de esas que no tienes idea. Es más, las menciono y se ríen porque eso no has hecho ni cosa. No te creo. No te creo. ¿Eso? ¿Tú has hecho? No, no estás inventando porque eres actor. Pero claro, pero escúchame, estás inventando por eso. Pero la cagabas y aprendías. O ha sido de que la cagabas y la aprendías. No, yo creo que me he dado cuenta después de tiempo, ¿no? O sea, después de tiempo me he dado cuenta que había ciertas cosas que eran, man, esto era innecesario. Esto no, ¿para qué? Pero bueno, finalmente, como te digo, ya pasó. Veo para atrás, veo y digo, man, ya cuántas cosas hemos hecho, cuántas cosas he dejado pasar, cuántas cosas he aprendido. ¿Cuántas de esas cosas que he tenido que vivir las volvería a hacer? Entonces cuando ya he tenido la oportunidad de verme a mí mismo en terapia, en ejercicios de regresión, en todas las fumadas que me he metido, en todas las borracheras que me he metido, en todas las juergas que me he metido. Harta introspección. De todo, claro. Entonces digo, pongo reviews, ¡mierda! Y después veo alrededor, veo algunos patas de mi generación, algunos muertos, algunos en cana, algunos en nada, algunos en el mismo hoyo que hace 30, 40 años y digo, man, ya. Ok, ok. Todos tenemos la misma oportunidad. No lo estoy haciendo tan mal como creía. Tan claro no estamos, no estamos tan jodidos. A eso es a lo que yo iba, ¿no? Porque también me di cuenta que siempre va a haber un cagado más que tú. Siempre. Siempre hay un cagado más que tú. Y uno que está mejor. Exacto. Como siempre va a haber alguien mejor que tú. Sí, pero lo importante creo yo es poder entender esas enseñanzas. Que no todo el mundo las entiende, no todo el mundo las agarra. No las ve. Y que no hay una vitrina ni hay una escala para cada persona. O sea, estás donde estás porque quieres, porque decides, porque no viste la oportunidad o porque la oportunidad que tomaste es esa. Exacto. Llegaste al lugar donde tienes que estar y punto. Y porque también es lo que te toca para que aprendas esa vaina y no la vuelvas a repetir, ¿no? ¿Cuál ha sido esa gran cagada que te ha pasado que cuando se ha develado has sentido ese frío en el cuerpo y has dicho, la cagué, güey, que te has dicho para ti, adentro? O sea, tengo, ¿de qué de chiquillo dices? La que tengas, la que tengas que te haya golpeado. Yo de chiquillo estaba metido en muchos líos, ¿ya? Chupábamos, pues, típico de barrio, ¿no? Chupar en la esquina, hacer chanchita para un roncito, la Coca-Cola, lo que sea. Oye, dos traguitos y ya te envalentó unas broncas en la fiesta. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Acá tomamos Pepsi. Los troquitos. ¡Eh, Pepsi! Esa es la mejor. Obviamente. Entonces, recuerdo que después de un par de trifulcas, se acabó la bronca, qué sé yo. Y en Tello, Tello con Miller. ¿Qué es eso? Calles. En Julio C. Tello con Mariscal Miller. Había una cuadra donde todas las noches se cuadraban los carros de los vecinos, qué sé yo. Mil carros. En la época en la que ahora se cuadran uno detrás del otro, antes se cuadraban en diagonal. Entonces, hay 100 carros en una cuadra. Y si querías pasar por... O sea, 100 carros así en diagonal, 100 carros al frente y tenías que pasar así, pues, ¿no? Claro, claro, claro. Y si pasabas así, ¿no? Las motos normales. Las motos y bicicletas se pasaron. Es normal. Y había un carro que tenía toda la vida ahí, estacionado. Y era el carro de todos. O sea, si querías ir a tomarte un trago... Sí, el carro era un carro viejo que estaba abandonado y que siempre estaba abierto. Entonces, tú venías de la juerga o donde sea a comer tu sándwich, a tomarte un trago más. No tenías pal tel o pa... Te metías ahí al carro. Entonces, era el carro de todos. Entonces, el primero que llegaba era su carro. Ok. Entonces, era orden de llegar. Tú llegabas, puta, está ocupado. Ya, espera un rato. Escúchame, pero hay que explicarle a la guchicienta porque la guchicienta cree que tú llegabas, agarrabas, prendías, te ibas a usar. No, 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 no. Por eso dice así, ¿no? No, no, no. Un carro abandonado muchísimo. Un carro abandonado con las llantas abajo. Entonces, era nuestra sala de estar. Sí, claro. Su cueva, su cueva. Era la cueva del barrio. Entonces, ese carro lo usábamos pues para hacer huevadas. Ya. Entonces, pero hacíamos huevadas. Ok, ok. Te imaginas, chivolo de barrio. Ayer no le se jodaba botella borracha. Todo pasaba. Y un día, porque siempre llega el día, estábamos tomándonos trabajo con unas patas y de pronto, esa vaina que te sientas en el asiento del copiloto, había uno en el piloto, todo más atrás, traguito, pasando el traguito, pongo los pies encima del, ¿cómo se dice? La guantera. La consola. No, la consola y comienzo a mover los pies, así, pa, pa, pa. Y de pronto, poc. Y el parabrisa, poc, se sale un poquito. Poc, se sale un poquito. Chucho, el parabrisa, huevón, se movió, puta, no, huevón, va a entrar en el aire, cierra, cierra. Y de pronto nos entra el demonio, oye, esa guay, si lo vendemos, ¿cuántos nos darán por esa guay? No. No, puta, pero es el parabrisa. Yo pensé que el miedo les iba a romper y les iba a cagar. Claro, porque, puta, ya está. Puta, desmantelaron el carro. No, pues, pero vas a cagar el carro, pero, puta, nadie se... Ya, pues, ya, estamos acá, ya. Ya, vamos, ya. Y sacamos el parabrisa, loco, y comenzamos a caminar por la... Con sumo cuidado. Claro, con los jeves, todo. Alas, con jeves y todo, se lo llevaron. Sacamos el parabrisas, comenzamos a caminar por la calle, y eran cuatro o cinco de la mañana, o sea, ese momento en el que ya está amaneciendo. Abriendo las... Claro, y estábamos yéndonos hacia... Estábamos en miércoles, Julio Cetello, entonces estábamos yendo hacia la aveniquito. Ok. Pues, Joaquín Bernal, subiendo por Joaquín Bernal, pa, 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 estamos subiendo y de pronto, pum, 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 y yo estaba como soltar, soltar y correr. Claro, claro. Y entre el trago, el vidrio que pesaba, mi pata que se quedó congelada. Puta, comisaría, po. Yes. ¿Fuiste a la comisaría? Nos llevaron a la comisaría, entramos a la comisaría, el vidrio, el parte, puta, se nos fue la borrachera, oh, terrible, y hasta ahí tú dices, ya, cagado, comisaría. Claro. Pero no, hay más. Entro a la comisaría del INSA, la que está frente al colegio este, al boletón, y veo un cuadrito, y miro el cuadro y digo, puta, policía del mes, puta, ese tío lo conozco, puta, oh, chucha, el capitán Maquiavelo, ¿ese no es el primo de mi mamá? Puta, qué horrible esa sensación. Y efectivamente, había un parentesco ahí con mi mamá, no eran familias de sangre ni apellido, pero había una familia por los amigos, por todos los años que se conocían. Puta, madre. Y mi mamá habló con él. O sea, yo tuve que llamar a mi jato y mi mamá habló por teléfono y le dijo, ese que se quede ahí, te lo encargo. A ti, la mamá de esa época. Puta, en esa época. Y claro, ahorita. A mí ni me lo mandes, ¿sabes? Ni me lo mandes. Ni me lo mandes. Te lo encargo, me lo arreglas, me lo corriges, ¿sabes? Eso es lo que necesita ese muchacho. Está yo así jugando. Pero mamá, no. ¡Jódete! ¡Pah! Puta, madre. Creo que ese fue un momento muy pendejo. No, claro. ¿Qué edad tenías ahí? Debo haber tenido 14 años. ¿Y te metieron a la carceleta? ¿Estuviste? No, 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 no. Pero igual el hecho de estar ahí. O sea, el tío Maquiavelo, ¿qué te dijo? O sea, me metió. Yo, sí, no, nunca me gomearon, pero sí me metió unas severinas, o sea, unas reverendas puteadas desde imbécil, estás perdiendo tu tiempo, está el cojudazo, ¿qué cosa crees que vas a hacer con tu vida? O sea, el sermonazo. Pero además que te lo diga un policía y que te lo diga en medio de la comisaría donde están todos. Siendo familiar de tu. Siendo además, habiendo un parentesco. Resaqueado encima. ¡Oh, madre! Resaqueado, con dolor de cabeza. Claro, encima todo así como, ay, lo amanecí. Ya, anda para el patio. Y yo, envalentonado, ¿por qué voy a guardar el patio? ¿Qué? Ah, cuancho. ¿Que yo ser empleado? ¿Qué? No. Ah, chorazo. Puta, no sé qué carajazo. Fui corriendo. ¿Tiene cera? ¿Cera tiene? Y fui a limpiar todo. No, no sé. Puta, pero qué palta. Y ahora, o sea, con todo el currículum de vida que tú has tenido. El currículum de Italia. Con todo el currículum, ¿no dijiste en algún momento cuando venía tu primer hijo? Che sumara que voy a pagar todititas, todititas. ¿Cómo ha sido ver a tus hijos con tus ojos? Claro. Creo que no he sido, o sea, he crecido con el temor de qué cosas tendrán que vivir. Sí, claro. Qué cosas les tocarán, qué huevadas harán o no. Entonces, ya en el colegio, los problemitas en los que se metían, que si se peleaba, que si discutía, que si no obedecía, que si no hacía caso. Y yo decía, bueno, ya vamos a ver. Eran problemas menores, digamos. Sí, sí. En verdad, yo tengo anotado las agendas de Facundo. Sobre todo de Facundo, ¿no? Tengo la agenda donde dice... Por favor, hablas con su hijo, ¿no? No sé cómo está redactado, pero se está bajando el pantalón. Puta, ¿a quién habrá aprendido? ¿A quién habrá aprendido? Yo decía, puta, hijito, ese es un chongo. Pero no tienes que hacerlo tú en el colegio. No, pero se ríen, papá, da risa. Yo era como, puta, este día es muy sano. Pero eso fue una vez, creo, ¿no? Después había peleitas, broncas, o que no obedece, o que hace alguna travesura. Entonces, cuando él ha hecho sus travesuras, me enternecí. He dicho, o sea, finalmente son chicos sanos. O sea, los dos, ¿no? Joaquín el Mayor, Facundo, y Lorenzo el chiquito más sano. Pero todavía el otro baila, canta, es artista, plástico, es un maestro. Hasta por otro lado. Esta otra vez se ha salido bien. Se salió bien. Entonces, claro, sus travesuras a mí me han dado siempre como ternura. Claro, porque no están a la par, digamos, ni cerca a las travesuras que tú hacías. No existe ninguna posibilidad. No, ni cerca. Claro, ni cerca. Y esto, ¿ellos alguna vez lo han escuchado? ¿Les has contado algunas anécdotas? Sí, les has contado algunas cosas. Muchas historias. Muchas, muchas. O sea, hay muchas historias desde aventuras, desde divertidas, desde críticas, desde delicadas. Y siempre que es como, no sé, imagínate, una reunión, una parrida, un cumpleaños, que se llevan unas cheles a la gente y siempre mis hermanas o mis hermanas o mis sobrinos. Empiezan a recordar. Alguien suelta algo. Oye, ¿te acuerdas de esta vaina? ¿Te acuerdas cuando el Oscar? Claro, claro. El osquita, el osquita. Entonces, pa, soltaban alguna historia y ellos lo traen. Ay, el prepucio de los cantalitos como lo enseñaron en los almuerzos los domingos. Puta, que así era la oda. Entonces, se han ido enterando de las cosas que han pasado por la vida y que yo, este... Has tenido que afrontar. He tenido que afrontar y he tenido que aprender a vivir con eso. Claro, escúchame, ¿cómo nació esto del poto calato? ¿Qué te motivó a enseñar tu poto? ¿En qué situación estabas en ese momento en que dijiste, no voy a bajar el...? Me dio mucha cólera. ¿Qué cosa te dio cólera? Porque yo estaba haciendo una novela y en el cambio de escena, estaba haciendo una novela donde las escenas se ven en la piscina. ¿Ya? Pues, termino de hacer la escena en la piscina, qué sé yo. Y me dicen, viene otra escena al costado de la piscina, te traigo la toalla, te traigo la ropa baño seca, espérame un ratito. Entonces, como suele pasar, ¿no? Entre cambio de escena, mientras cambian las luces, qué sé yo. Estaba con mi toalla, estaba pelancho. Y estaba esperando, me traen una gaseosita, estoy esperando. Estaba conversando con los actores, con las actrices. Y en eso veo y digo, ¡mano, qué lindo! Esto es un panorama muy bonito, me gusta. Oye, a ver, te doy una foto. ¡Pah! Y me tomé la foto. Pero, qué aburrido. A ver sin toalla, a ver sin toalla, a ver. Oye, no seas huevón, ¿cómo haces sin toalla? Claro, y la gente, los técnicos ahí, puta, que nunca han visto un potón. No jodan, hay una foto calata. Y de verdad, de verdad, voy a tratar de recuperar esa foto porque es la que cambió todo. Es la primera, claro. Es la primera, entonces, el horizonte así, mar azul, cielo azul, nubes, pa, la playa, todo solcito. Toda la foto, me sacó la toalla y me paro. Y entonces la subo al Facebook porque en esa época no había Instagram ni nada, solamente había Facebook. Y Twitter. Y quizás Twitter, veníamos recién del hi-fi. Veníamos del hi-fi, lo sé. Bueno, la cosa es que pongo la foto y empiezan la cantidad de comentarios desde qué horror, qué malcriadez. Que esos son los primeros comentarios, obviamente. Que barbaridad frente a todos los ja, ja, ja. Entonces había mucho ja, ja, ja y un montón de caras rojas de molesto. Y yo, ¿dónde está el delito? Claro, ¿por qué te molesta? ¿Por qué te molesta? Si es mi culo. O sea, pero si fuera una mujer con el orto así de este tamaño y con un hilo que en realidad es ridículo, culo, entonces no pasa nada. Ahí sí es lindo, empoderado. No, y ahí es como, ay, qué dejará, está con un hilo. O sea, es como esa línea tan delgadita entre la cordura, la estupidez, es bienvenida. Entonces, me dio cólera porque me denunciaron en Facebook y no podía usar mi Facebook. No jodas. Ah, te bloquearon la cuenta. Claro, entonces al día siguiente o el mismo día quería publicar, leer algo. Entonces me decían, advertencia, no puedes usar tu cuenta, has cometido no sé qué falta. Ni fracción y toda la vaina. Y esa hueá me llegó al pincho. Yo decía, no puede ser la gente tan cojuda. Y me decían, sí, la gente es bien cojuda. Y el tiempo me lo confirmó. Entonces, hay una frase que da vueltas por ahí, que no estoy seguro de quién es, quién es el autor, pero me confirmó, me lo confirmaron de esta forma, ¿no? Al público se le han subido los humos. Ten cuidado. Y yo decía, ¿cómo es eso? Porque ellos creen que pueden hacer lo que les da la gana. Y eso se los da una tecla detrás de la pantalla. Porque no dan la cara, no firman con su nombre, no sabes quién es quién. Y eso los hace, no solamente estúpidos, sino cobardes. Hasta el día de hoy. Y que se ha mega multiplicado. Peor, peor. Entonces, es como fuerte esa frase. Y qué real. Y es real. ¿Puedes repetirla? Al público se le han subido los humos. Al público se le han subido los humos, sí. Claro. Porque tú dices, ¿quién es el público? Nosotros hacemos una chamba en un escenario. Esta es una plataforma que equivale también a un escenario. Claro que sí. ¿Quién está viendo esto? El público. Claro que sí. Y el público que te aplaude es gente que dice, maña, estoy bien. El público que se divierte contigo, tú dices, maña, qué divertido. Me cago de risa contigo. Pero aquellos haters que vienen a escupirte por solamente tener la posibilidad de escupirte sin ningún argumento realmente válido o sólido, o quieren ofenderte, o quieren joderte la vida, no tienen cara, no tienen apellido, no tienen ni siquiera el coraje de poner la firma real. O sea, yo sí puedo ir a una cuenta y digo, esto me parece ofensivo, o me parece feo, digo, causita, puedes mejorar todo, ¿no? Claro. Y por último, si no me gusta, no comento, pues. Y es que ahí también va un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí hay artistas que a mí no me gustan, que no comparto su arte, pero yo no me metería a la cuenta, por ejemplo, de Bad Bunny a escribirle, ah, que no me gusta tú, que no cantas nada, que qué te crees. O sea, por ejemplo, si has sido considerado ahora el rey del pop. No, me voy. No, 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 pero escucha, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. La revista Forbes lo ha escogido. Peor todavía, que si te habrías una revista que tiene, pues, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que podemos entender, en mi humilde conocimiento de la música, bueno, no soy productor musical, no estoy metido en la industria de la música, pero me permito opinar que no es una calificación cualitativa, sino cuantitativa. Exacto. O sea, creo que es una calificación que va por lo impactante, por lo masivo, por la cantidad de seguidores que tiene. Que se basan netamente en eso. Entonces, si va por ahí, yo digo, bueno, entonces ahí está su premio, ¿no? Claro. Pero la calidad de un rey del pop, como es Michael Jackson, que es para nuestra generación el rey del pop, y para mí el único, por supuesto. Que, en teoría, quien le está rompiendo ese reinado es Bad Bunny, porque hasta antes de que lo premien, siempre fue Is. Bueno, yo creo, yo creo que Bruno Mars es el, a ver, es como que el heredero del trono, ¿no? De la corona, claro. Y muy bien, o sea, muy bien merecido. Sin discutir. O sea, ahí sí está muy bien merecido. Distintos estilos y lo que tú quieras, pero creo que es un tipo capésimo. Es un artistón. Y está, claro, y está lejos. Pero, este, que lo escojan a Bad Bunny, yo no sé. No, me retiro. Pero por algo pasan las cosas. ¿Y cuál es el por algo de eso? ¿Cuál es el por algo de eso? Pero es que por algo pasan, porque estamos hablando de la masificación del consumo. Entonces, no estamos, o sea, no estamos hablando del talento. No estamos hablando de calidad. Ok, 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 ok. No estamos hablando de calidad. Porque podría no gustarnos y podríamos decir, o sea, por eso te digo, yo no sé si es bueno o mala calidad. O sea, honestamente te digo, yo no sé. No puedo decir que sea bueno o mala calidad. Lo que sí puedo decir desde mi silla, que la música que hace no me gusta. Ok, claro. No puedo decir que es una mierda, porque si no, puta, me van a caer piedras por todas partes, y no es porque me importe, sino porque realmente no me gusta. No, hablemos del gusto, porque no somos quienes para calificar, solamente hablemos del gusto. Al que le guste escuchar esa huevada, que la escuche. A mí me vale tres perejiles, no me gusta. No me parece ni bonita, ni atractiva, ni bailable, ni nada. No, no, no. Pero a quien le guste, muy bien, disfrútalo. De la misma manera, como cuando yo hago algo, y si no te gusta, pues no lo mires. Tal cual. Pero lo que yo hago no puede ser... Puta, no te vas a comprar como Adela y tampoco no seas bien. No, ya quisiera tener un centavo de ese señor, pero no. Pero él quiere, o sea, él ha logrado, seguramente dentro de su perspectiva, todo lo que quería. Claro. O sea, finalmente, ahora acá no quiero complicarme con lo que voy a decir, pero finalmente es un tipo que nos guste o no, rey del pop o no, ha hecho lo que ha querido, ha logrado lo que ha querido, está donde está porque lo ha decidido, porque nadie lo está obligando a hacerlo. Y realmente, acá está la línea delgada, no le está haciendo daño a nadie. Ahí yo sí difiero contigo. Ahí difiero contigo. Exacto. No está haciéndole daño a nadie porque no está obligando a nadie a escuchar lo que otros dicen es una mierda. Si consideras que es una mierda, no consumas mierda. Si estamos rodeados de programas de televisión de mierda, es porque la gente quiere mierda. Lo consume. Así de simple. Sí, eso es verdad. Donde hay caca, hay moscas. Entonces, mi mamá siempre decía antes de morir, la caca se seca sola, hijito. Eso es verdad. La caca se seca sola, ni te preocupes. Entonces, si no quieres que las moscas se te acerquen, no te acerques a la mierda. Así de sencillo. Sí, eso es verdad. Así de sencilla es la vida. Sí, eso es verdad. A quien le guste, pues que lo escuche. Eso no le va a hacer daño, ni te hace más a ti, ni te hace menos a ti. No, no. Lo que yo creo es que hay que aprender a respetar hasta eso que nos parece una mierda. Ah, sí, por supuesto. De todas maneras. Entonces, quien lo escuche es como, lo que yo te escucho, pero ponte tus audífonos o en otra reunión. Pero ahora, por ejemplo, lo que a mí sí me causa pensar es que, y eso lo hemos conversado con Úrsula hace unos episodios atrás, que justo también hablamos de Bad Bunny, Adel, no sé qué. Y es que las generaciones anteriores, la nuestra, incluso si nos vamos más atrás, yo creo que le exigíamos un poco más a nuestros artistas. Estamos hablando, por ejemplo, de un, no sé, de Marc Anthony, Camilo Sesto, Yuri, Gloria Trevi. Laurel Lonchecito, siempre. Este, claro. Claro. El tío Coqui Salgado. El tío Coqui. Tráyelo, tráiganlo. De verdad, ¿no? Con él puedes hablar sobre eso y vas a ver la enciclopedia musical que es ese señor. Es un tipazo y te sabe signos zodiacal, la talla del zapato de tal o cual cantante, cuándo lanzó su primer disco. Claro, claro. O sea, que veas que a todo lo que sabe. Claro, pero yo creo que exigíamos mucho nosotros para esos artistas, ¿no? Porque venía, no sé, un José José y eran voces impresionantes que te paraban los pelos y te ponían la piel de gallina, ¿no? Ahora, pero también podemos decir que, ponte, la música de Bad Bunny para mí que lo hemos hablado. No, no, no. Para mí incita el libertinaje, el sexo, el todos contra todos, vamos a emborracharnos, a drogarnos y todo, como Karol G y todo, toda esa terna de nuevos reguetoneros. Ahora, la música de José José y toda esa gente nos enseñaba, no a eso, o sea, sí, pero muy caleta, muy sutil y además te enseñaba a que si no sufres por amor, el que no sufre por amor no está enamorado. Como ellos, las novelas y bla, 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 bla. Sí, claro. Lo que pasa es que es verdad. De repente lo que se ha perdido es la sutileza para decir las cosas. Ahora está muy implícito. Yo te menciono una canción incluso romántica como Guillermo Dávila, que me gusta mucho, tiene la música de Nacho, Guillermo Dávila, galán de novelas, que hasta hace poco, hace un par de años acaba haciendo programa de televisión, tiene unas canciones también potentes, ¿no? Sí, sí, sí. Y un poco como... Que hoy tienes otra conciencia al escucharla. Claro, le empujé, le arranqué el vestido y la llené, le empujé contra la pared, le arranqué el vestido y la llené de amor. ¿La has violado, pues? Claro, claro, claro. Ok, estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Tienes una música más, este, nuestra, criollita, si quieres, mi propiedad privada. Total. Te marcaré la frente. No, 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 sí. Con sangre de mis venas te marcaré la frente. Sí, 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 sí. Para que sepan todas que tú me perteneces. Ya que eso no es... Sí, sí, sí. Eso no es dominio, eso no es control, eso no es acoso. Agresión. O sea, negrita, ven, préndeme la vela. Sí. Claro. Negra, ven, mueve tu cucú, mueve tu cucú. El que más aplauda le manda a la niña. ¿Qué cosa es eso? O sea, no estoy poniendo... Ya estoy más viejo que la puta madre. Me estoy renegando de todo. No, no, pero es mucho misterio. Pero no estamos lejos de lo que pasa con el reggaetón. Lo que pasa es que suena diferente. Pero es la misma mierda. Ya es más explícito. Pero hay canciones en nuestra generación, románticas, boleritos, valsecitos, y bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Pop y todo. Que te hablan exactamente de lo mismo. Puta, ¿qué cierto es eso? Solo que ahora es... O sea, ahora es baboseado. Claro, claro. Pero antes te lo dan con estilo y no te das cuenta. No te das cuenta. Claro. Una melodía hermosa, claro. Hazte un ranking. Tú di las cinco canciones más pendejas con letra caleta que no te habías dado cuenta. No, sí. De hecho que también nosotros en algún momento le hemos hablado aquí en programa porque sí, de alguna manera yo creo que... Y eso también lo hemos dicho, ¿no? Yo escuchaba a mi mamá cuando yo era chico y ella siempre decía, no, pero es que la música de antes o no, que ahora todo se ha podrido. Y ahora también nosotros estamos con el mismo cuento. No, que la música de antes, no, que ahora todo está podrido. Pero lo que acabas de decir tú es muy cierto. O sea, finalmente yo creo que ya venimos podridos de todos simplemente que es con distinto vestido. Nada más. O sea, es... Totalmente. Con otro terno, con otro vestido, pero es un poco más de lo mismo. Un poco más de lo mismo. Un poco más descarado, de repente, con menos pelos en la lengua. Es un poquito más... Simplemente un poquito más modernizado. Cada vez se moderniza, puede ser. Sí, sí. ¡Ey! Mira, hay algo ahí que es cierto, ¿no? Nosotros tenemos un dato importante que yo siempre lo menciono en mi jato. En mi casa cuando era chiquito, cuando éramos niños, en mi casa siempre era, deja de ver televisión, no veas televisión, aléjate de la televisión, solo ves mierda en la televisión. Y cuando pasó el tiempo, le decía, mamá, ¿te acuerdas que me decías, no veas televisión o ahora qué vives? ¿Y ahora cómo vivimos? A ver. ¿De qué estamos viviendo? A ver, ¿quién te está comprando tu pastilla? A ver. Ay, hijita, llévame el chifa. ¿Quién te lleva el chifa? Ahí está, pues, la tele. ¿Quién paga el chifa? Ahí está la tele, pues. Entonces, eso es lo que pasa ahora con el internet. Entonces, cuando los chicos están todo el día en internet, yo creo que están un poco robotizados, mis hijos, todos, 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 todos. Pero... Estamos. Estamos, no estamos. Estamos, pero siento que detrás de eso también está una oportunidad. Total, y eso lo hemos conversado también con Ursula. Los chicos y las chicas van a encontrar a través de eso una oportunidad. Si quieres ser youtuber, sé youtuber. Si quieres ser programador, sé programador. O sea, si encuentras un nicho para hacer un negocio, porque es así. Eso que nos parece como, ay, todo el día en el teléfono. Déjalo que algo tendrá que sacar de ahí. Es el futuro, y eso no lo podemos bloquear. Vuelvo a discutir, no es el futuro, es el presente, y así vivimos tú, ella, yo, mi querido Bad Bunny, y todos. Sí, que tenemos que tener cuidado con nuestros hijos y estar al pendiente de ellos también, obviamente, y chequear siempre. Enseñarnos el camino, ¿no? Y chequear siempre qué es lo que ven, qué contenido ven, qué es lo que están viendo, qué es lo que están hablando, porque hay muchas cosas. Yo creo que el internet, para mí, es como la calle. Tú sales a la calle y puedes encontrar cosas súper buenas, puedes encontrar gente muy de puta madre, cosas maravillosas. Pero también sales a la calle y te puedes encontrar con lo peor que puedas encontrar en la vida. Entonces, para mí el internet es eso. Es simplemente cuestión de saber qué ver, qué escuchar, qué compartir, qué darle like. Y está la comunicación, o sea, como te decía, mis hijos han escuchado mis historias o las cosas que yo he pasado y le digo, loco, está bien. A ti te van a tocar historias, a ti te van a tocar historias, vas a tener que vivir tu historia y yo no voy a evitar esa situación. No, 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 la tienen que vivir. Ni siquiera quiero evitar. No, porque lo tienen que vivir. Que te pase algo y jódete. O sea, aprende a responder a las cosas que te van a ir apareciendo en la vida. A las circunstancias. Y sobrevive a eso, porque yo no voy a estar siempre, su mamá no va a estar siempre. Claro. Y finalmente, creo que lo peor que podemos hacer es sentirnos, pues, este... Cerrados, restringidos. Gallinas ahí atrás de nuestros pollitos. No, 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 loco, ya. No, 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 no. O sea, yo sueño que se vayan ya de mi casa. Quiero recuperar mi vida. Quiero recuperar mi vida. Quiero que la plata sea para mí. ¿Cuándo vaya en este momento? Oye, qué buena conversa. Qué rico momento. Ahora vamos a la casa. Un aplauso para vos. Qué rica conversa. Y de hecho que mucha gente se debe haber sentido identificada con los temas que hemos hablado ahora, porque es parte de lo que vivimos creo que todos, ¿no? O sea, en ningún momento pensamos lo mismo, discutimos de lo mismo y es que de eso se trata la vida también. Y en el internet descubrimos que no todos pensamos igual. Total. Y eso es lo paja. Eso es lo chévere. Pero ojalá que aprendamos, porque hemos aprendido eso, sí, pero nos falta aprender que tenemos que respetar la forma de pensar de los demás. Has dicho una palabra que me gusta mucho, que es el respeto, ¿no? Sí. Una vez en una discusión, siempre lo menciono, me gusta mucho mencionar esto, estábamos discutiendo entre qué es más importante, la justicia o el respeto. ¿Tú qué crees? ¿Qué te parece más valioso? Uy, me agarraste ahí mismo. El respeto. Sí. Uno, me agarraste ahí mis dos, la justicia. Yo siempre te he agarrado. Sí, la justicia. La justicia. Sí. Man, ya, justicia y respeto. A mí me parece paja. Una vez estábamos discutiendo de eso y yo decía, tú puedes escoger justicia porque creo que lo más justo es que las cosas se arreglen de esta forma, porque escribes una ley y esa ley es justa para todos y quien la incumple, pues, justamente te vas a ir a la cárcel. Pero ese papel no soporta a todos. No. La misma ley no nos puede soportar a nosotros dos, ni siquiera a nosotros tres. Vamos a tener distintas perspectivas. Entonces, yo decía que la justicia me parece que es muy respetable, pero no es lo más real. No es justo, para mí, no es justo que un policía tenga que defenderse, no es justo que un policía tenga que defender a la señora que le han robado y si él le dispara al delincuente, no es justo que él se vaya a la cárcel. Total. Entonces, para que eso no ocurra, tiene que haber habido respeto. Respeto. Entonces, para no llegar a la justicia, si nosotros entendiéramos el valor del respeto, no tendríamos que tocar ninguna puerta para que nos arreglen esta situación. Entonces, si a los hijos les enseñamos desde siempre, y nosotros entendemos desde siempre que más valor tiene el respeto y no, ¡ay, la justicia va a llegar! Y la divina, ¡peor pues! De eso no se trata. Se trata del respeto. No te gusta, no mires. Sí, tal cual. No te va bien, no vayas. O sea, la otra persona construyó un edificio, bueno, lo pudo hacer, pero no es una mierda. Es de respeta. Es su casa, son sus decisiones. Se pintó el pelo verde, respeta, es su pelo y su cabeza. Se casó cien veces, es su casa y son sus decisiones. Sí, claro. Punto. Si nosotros supiésemos respetar, no tendríamos que acudir ni a la justicia, ni a los abogados, ni a las balas. Es correcto, me gustó ese speech, ¿ah? Me gustó, me gustó, me gustó. Papi lindo. Nos ha dejado pensando con eso. Sí, y esa es la idea, siempre quedarse pensando, siempre replantearse cosas, siempre algo que no lo tengas en duda, es mejor que lo pienses mil veces. Papi, como siempre, un placer estar a tu lado. Muchísimas gracias por conversar un ratito, por tomarte el tiempo. Tienes tiempo de venir hasta acá. Hablando de tomar, les he dicho que vayamos a mi casita. Yo me he autoinvitado. El otro día estamos chateando, nos estamos chateando, ya pues pongámonos de acuerdo. Sí, ella solita se autoinvitó. ¿De cuándo regresemos de viaje vamos a ir a la casa de Oscar, por si acaso? Ay, qué bien, ok, perfecto. ¿Qué organiza para ti? Sí, no, todo bien. Está invitadísimo. Ahí vamos a tomar decisiones. Precauciones. Precauciones y decisiones. ¿Tienes algo que decir? ¿Alguna decisión? Oye, me escucha, ¿no? Yo estoy contento siempre de verlo, siempre es bonito ver su programa. Me divierto, gracias siempre por la invitación. Estoy haciendo teatro, pero yo no sé si esto va a salir cuando todavía esté así en la temporada. Y si no, piñan, si no la vieron. Pero lo bonito es que los felicito porque me parece monstruo que siempre hayan estos espacios para poder divertirnos. Sí, para poder conversar. Y para conversar, para aprender, para pasarla bien. Así que eso es lo que tengo que decir. Gracias siempre por estar ahí, por estar vacilones. Qué divertidos. Eres, mi guchicienta, linda, vida y hermoso. Un placer poder compartir un programa más contigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Y a ti te vuelvo. ¿Quiere algo? Es un pollito. ¡Pollito! A ti te vuelvo a ver el día jueves a las 9 en punto de la noche en preguntas que arden, que tengan una linda semana. Buenas vibras para todos. ¡Chao! Lo importante no es por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Uchibosa. Yanoti. Por algo pasan las cosas.